Nosotros los artistas independientes que no nos paquean ningún sello multimillonario, tenemos que luchar con un sinnúmero de cosas para que nuestro talento pueda escucharse. Es muy difícil, es muy difícil en mi patria, es muy difícil aquí, pero gracias a Dios que hay manos amigas en otros países que vamos, en otros continentes siempre hay gente que nos dice que creen nuestros talentos, y una de esas personas es este caballero que lo conocí a través del internet, y desde que le envié mis temas dijo, esta música no es para archivarla, hay que tocarla, y lamentablemente algunas veces en algunos sitios donde se supone que nos ayuden no nos ayudan, y en donde no conocemos a nadie, de momento conocemos a un amigo para toda la vida, y un apoyador de este género. Así que yo le pido un fuerte aplauso para Omar y la gente de fiesta. Bueno, con mucho cariño, si, si eres, si eres, si eres, haces las manos ahí. Y entonces, como, me va a tener que prestar los lentes, Edward, porque después de los 30, muchas cosas... Suave, uno dice, suave con los embustes. Venga por aquí, Omar, que tenemos el presente, ya que la administración municipal, nuestro alcalde, Ramón Hernández, lo ha reconocido usted por la gran aportación que tiene, así que esta es la proclama que yo la voy a leer, yo también tengo voz de locutor, voy a engolarlo un poquito, diablo, ahora sí que yo no veo, esto es... Álvaro, préstame los tuyos, porque... Cambio de... Los míos se me quedaron. Espera, Edward, porque tú estás muy cegado, esos son culos de botella. Ahora sí. Oye, oye. Y entonces, dice, para declarar huésped distinguido de la ciudad de Juanadía de Puerto Rico al locutor y productor radial Omar Alberto Chía Argote, por cuanto la herencia musical de la ciudad de Juanadías ha estado ligada de forma consecuente al quehacer artístico como gesta colectiva de afirmación y definición patriótica. Por cuanto Puerto Rico se prepara para realizar la primera edición del Día Internacional del Salsero en Puerto Rico, el cual se realizará el 28 de septiembre en el Estadio Irán Bison de San Juan. Por cuanto es un honor recibir en la ciudad de Juanadía al señor Omar Alberto Chía Argote, uno de los máximos propulsores de género de la salsa, quien como productores de conciertos y locutor de la poderosa estación Fiesta 107.2 FM en España, promociona las orquestas y cantantes de salsa de Puerto Rico. Yo, Ramón Hernández Torres, alcalde de la ciudad de Juanadía, Puerto Rico, por los poderes que me confiere la ley, proclamo ante todos, huésped muy distinguido del señor Alberto Chía Argote, exhorto a todos los conciudadanos a unirse al Día Internacional del Salsero en Puerto Rico. El testimonio del cual firmo la presente y estampo en ella el gran sello de la ciudad de Juanadía, en Puerto Rico, a los 26 días del mes de septiembre del 2014, Juan Carlos Figueroa, secretario municipal, y Ramón Hernández Torres, alcalde de Juanadía. Ahí tiene hermano de nuestro país, vitito. Omar, muy bienvenidos a nuestra tierra, sé que vienes de España, muy lejos. Gracias por siempre apoyar nuestra música y lo nuestro, y de verdad, ya eres parte de nosotros. Bienvenido a nuestra tierra. Sin palabras, amiguitos, sin palabras, Eric Rivera, toda esta banda que está aquí en mi retaguardia. Somos Latinoamérica unida, ¿no? Estamos luchando, no lo hago solo yo. Este reconocimiento no es para mí, es para todos mis compañeros y colegas, ¿no? E incluso no se encuentran presentes por una X o Y circunstancia. Pero los que están presentes, ¿no? Incluyo a Poncho, Sabor en Tarima, que siempre está aquí, guerriendo con nosotros. Kirby, que no está por aquí, pero está en la isla. El propio Killer de la Salsa, que se encuentra en Madrid. Y la gente que no me acuerdo en este instante. Y solo puedo decir que somos familia. Y eso lo decía el gran Cheo Feliciano y vuelvo y digo, un fuerte aplauso para él a su memoria. Y somos en Latinoamérica unida por una música que se llama Salsa y aquí no hay distinción de raza ni de estrato social. Esto es universal y es macro. Seguiremos trabajando, yo lo seguiré intentando en compañía de todos ustedes. Dios bendiga a Puerto Rico, Dios bendiga a América Latina, Dios bendiga a América Hispana, Dios bendiga al mundo y a la salsa con mayúsculas. Gracias, de verdad, gracias. Usted se merece eso, Iman. Gracias, Iman. Muchas bendiciones para ti y para la gente que nos ayuda a difundirle esta música que con tanto cariño trabajamos. Eso, eso. Pues gracias a Betito Cifur por darme la segunda oportunidad de estar aquí de nuevo a mi bajo. Bastillo de Buenadía. Y bueno, vamos a la salsa. Eso es lo que venimos. A ver, dime, ¿qué hacerte para dirigir esta barna? Esto es Cindy. Sí, ya tú sabes. Para mi gente, para que lo gocen de parte del callito. Son, 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 son. Son, son, son. Son, 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 son. ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Papá, pájaro lindo de la maruga! ¡Pajaro lindo de la maruga! Con efecto, atito vale, de Oscar de León, te canta el gallito de corazón. En el tropón, el guion motor de Naranjito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!